Y Jorge Rosado, cónsul general de la República de Perú, indicó que una secretaria justamente en Perú dio un resultado de que son alrededor de 41.000 peruanos que viven en Bolivia. El tema de comercio indicó que el gobierno de Bolivia estudió el establecimiento de una planta justamente de Nilo y que las inversiones entre Bolivia y Perú están muy bien relacionadas. No, una de la Secretaría de Migración en Perú, pero digo, son de 2010, que más o menos son como 40.000 peruanos que viven en todo Bolivia. Ahora, obviamente, bajo la característica que hay mucha población peruana que ingresa, sobre todo en la zona de frontera, están unos meses y de ahí se van, que son pequeños comerciantes, microempresarios o artesanos que vienen para ferias y cosas por el estilo y se van. En el tema comercio entre Bolivia y Perú, ¿cómo va ese tema? Bueno, muy bien, hay muchas proyecciones e incluso el gobierno boliviano está estudiando el establecimiento de una planta de licuafección en Nilo. La verdad es que las proyecciones comerciales e inversiones entre ambos países son las mejores, comparativamente a años anteriores.